Estamos celebrando los grados de una nueva cohorte de alumnos que llegan al nivel B2 de inglés. Un esfuerzo de muchos años que gracias a su compromiso individual, al acompañamiento de sus familias y a todo el acompañamiento que hace CONFENALCO a través de sus docentes, de su instituto de lenguas extranjeras, logramos llevar a estos jóvenes a esta meta. Invitamos a todos nuestros usuarios a que hagan parte de nuestro programa de lenguas extranjeras y que puedan adquirir las habilidades necesarias en una segunda lengua, no solamente para el campo laboral o estudiantil, sino para sus propias vidas. Hi everybody, mi nombre es Juliana y hoy quiero compartirles mi experiencia significativa con el programa de inglés de CONFENALCO Antioquia. Excelente metodología, increíbles docentes y un ambiente fuera de serie. Así es que esperan a matricularse en el programa de inglés de CONFENALCO Adultos. Bye. ¡Suscríbete al canal!